Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue inauguró el XII Congreso Nacional de Mediación, en el que participan expertos de España, Argentina, Chile, Brasil y México, para debatir y analizar la importancia de la mediación como un concepto fundamental de justicia alternativa. Con ello pues estamos dando un paso importante para un cambio de paradigmas en la administración y procuración de la justicia y en la generación de políticas públicas donde la mediación sea el eje total para la democratización, la paz y la concordia social. Cue Montagudo ponderó que la mediación cobra cada vez más fuerza en la sociedad y constituye una forma para dimitir conflictos, privilegiando el diálogo y la concertación como premisa fundamental que se fortalece en el gobierno democrático a su cargo. En el marco de este evento Gavino Cue felicitó al ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Sergio Herrera Trejo, quien recibió la medalla de la paz y la concordia por sus grandes contribuciones en el ámbito de la mediación. Gobierno del Estado, generando bienestar.